Muchas gracias a todos por venir. Llevamos ya cuatro años con la guía del cocido. Y nada, como a mí no me gusta mucho hablar en público, os dejo, os presento a Magdalena, la diputada de Maldestur, y a Pedro, que es el que ha cocinado, Pedro Kian, que es el que ha cocinado y nos ha brindado este espacio para comer ahora un cocido. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por actividades como estas, que lo que hacen es dinamizar la vida de los segovianos, que vayamos probando cocidos de sitio en sitio y dinamizando nuestras actividades. Y así los turistas que puedan llegar a nuestra ciudad también comprueben cómo seguimos manteniendo nuestras tradiciones, porque este es un plato muy típico segoviano, castellano, que tiene mucho arraigo en nuestra provincia. Agradecer a Luis Miguel que año tras año siga editando estas guías y, por supuesto, a los cocineros y los restaurantes que participáis en ellas. Me ha sido muy gratificante ver que en la guía la mitad o algo más son de la provincia, eso significa que los restaurantes de la provincia también se están interesando por el turismo y porque la gente vaya a sus alojamientos. Así que muchas gracias a todos y que disfrutemos del cocido. ¡Gracias!